Raza, querido auditorio, muy buenas tardes, está el tráfico lento, aquí en el puente del Toxa, en la entrada de Caborca, pues un trailer se echó, se acostó, así nomás, está la policía municipal, está la protección civil, ahí está el comandante Sachel, no han llegado las grúas, pero está macizo, vaya la cola, están pasando poquito, despacito, tenemos comprensión, todo el que viene del lado de Pitiquito, pues calmada la venada, y todo el que va saliendo de Caborca, pues también, algo gacho para el gabacho, esta es la unidad de bomberos, ahí van, circulando, circulando, ahí está el chino, el coquero, ¿qué onda? Está toda la raza, anda mi puchunguito aquí, no sé si ya se iría, no, bienvención, El comandante Sachel, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que pasó aquí, comandante? ¿Qué es lo que estamos viendo? Transportaba un volcamiento, un trato camión, de carga, pues a llegar, ahí está, trato camión amarillo, ¿y qué es lo que...? Hay una persona lesionada, de lesiones leves, que va a ser trasladada para... Que se le reventó la cabeza, ¿es cierto? No, 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 nada de eso, va a descartar una fractura de clavícula, y de costilla, estable, para abandonación médica, y transporta papa. Papa, papa, de aquí de la región. Y yo creo que sí. Es papero, Gilbertona. Ahí estamos pendientes. Gracias. ¿Y qué, van a regalar la papa o qué? Ahí viene mi bendición. No, hasta tarde. Como siempre. ¿Qué pasó, mi niña? Tu hogar choraza, querido auditorio. Vamos a ver si regalan la papa. Está tirando diésel. Por atrás. Por atrás. Buenas. Primero de junio del 2023, raza. Un volcamiento de un flanco camión. Aquí en la carretera internacional. A la altura del puente del Toxa. Hola a todos los comandantes. Y pues, andaba bien el motor, no tiraba más aceite. Es algo gacho para el gabacho. Viene hasta el copo de pedepapa. El conductor al parecer está lesionado. Es lo que podemos observar. Hay varios daños en la carretera. Como se quedó una dormida. No sé qué le pasaría a este barco. Ahí estaba tirando. Ahí está tirando. Ahí le echaron ya la tierra. En el momento está cerrado el camión. Así que vamos a necesitar varias veces para descargar la papa. Querido auditorio, al momento esto es lo que les puedo informar. Algo gacho para el gabacho. Las placas son 40, UK, 70. El cebo, suquino. Así se llama. Aquí están los nazos. Ya lo estaban empezando a sacar la papa. Ahí se ve. Los de acá y los de allá y los de más allá. Esto es en Caborca, Sonora, México. Para el mundo entero. Razaquería auditorio. Recuerden de renta de sanitarios portátiles. Y conectar uno con un pedito agudo. Y. Nos hacen en Caborca. Quería conectar. Ya le pican los mochomos. Aguasos, nos van a subir los mochomos aquí. Nos van a picar los mochomos por andar en. Este es un tráiler que dio auditorio. Adiós. Sí. Ahí te va la bendición. Adiós. Esto es al momento. Es mucho el tráfico que hay. Dulcería a las torres con Mario Raúl. ¡Ups! Puro azul celeste que le cueste. Pues es un papero. Que se ve. Se volteó. Son varias toneladas de papa. Desconozco qué tantas traigan. Pero sí son luchas. Esto es lo que podemos ver al momento. Así que va a estar bastante tiempo. Pues. Aquí. Congestionado. Estamos con el comandante Carlos. A ver qué está. Gracias a Dios. Trae gorra. Si no nos encalcularon. ¿Cómo la estamos viendo aquí comandante? A ver. Mira. ¿Qué fue? A ver. Volcamiento. Volcamiento. Está ahí. Papas. Está ahí papas. El Chupel. Nomás traigo el pelé. Lo mandaron a revisar de todas maneras. Pero ahí vamos a esperar a los que llegan a la gruta para maniobra y todo eso. Estamos presentes por la cuestión del derrame de combustible. Ajá. Pero todo bien. Todo bien. Al momento eso es lo que hay. La papa. ¿Qué va a pasar con la papa? Ya sabes. De hecho pues ya. Está abierto hasta al lado. No sé qué vaya. Los oficiales que vayan a ordenar. Porque está todo el pueblo. ¿Quiere papas? Así como llegaron las piñas. No pues ya está, güerito. Todavía no dicen nada. Todavía no dicen nada. A ver ahorita. Ok. ¿Qué tanto más o menos va a durar la maniobra? Yo recalcito como una media hora, 40 minutos. Más o menos. Para que no se desespere la raza. Media hora, 40 minutos, raza. Sí, sobre todo porque está en la carril de circulación. Y pues en la parte que está hacia el puente. Me imagino que van a cerrar para poder maniobra bien. Ok, ok. Ya está, güerito. Muchas gracias. Pendientes. Pendientes. Carnicería Garibay. Recuerden a todos los eventos. Con Ramiro Garibay. Los liborianos. Se ponen mañana, viernes, desde las 3 de la tarde. Tacos Luis. Mejor en tacos del Pabezas Barber Mouth. Llantera Angulo con el Güero Angulo. Tiene todas las llantas que quieras. Al mejor precio. Baratocho. Uno de los oficiales campeano. Y estamos que rica pisa. Los mejores pisas por la 4 entre M y N. Marquele al 637-37-174-30. Y el 6 inca. Allá me vendí. Para la bendición. Mira el pitiquito bonito. Autopartes Palo Verde con Norma Patricio Cruz Cabrera. Recuerdenlo. Farmacias similares. Pasadero El Rojo. La cuarta. TKH. Gasolinera La Primera. Lo perdido de más con gasolinera más barata. No, no, no han dicho nada. Pero sí. También hasta el pospoderfe de Papa. Hace unos dos meses. Saboteó otro tángler aquí. Y ahí quedó. No te puedo verlo. Tú ibas. Y es para los Gales. Y mire que se salió. Esto es lo que estamos. Vale, gracias. Pizza House. Calidad y sabor casero. Con Cristina. Marquele si quiere una Pizza House. Al 637-134-7725. Mi óptica, la alegría. La alegría de ver bien. El delfín. Muebles del desierto. Carnitas del Mayo. Recuerden los carnitas. Y con los llantos. Ahí va llegando el Toño. Toño. ¿Qué onda? Viene a jalarlo. Ahí viene el Toño de grúas. Está de la Limpita Estrada. Ya se va a poner la de Puebla aquí. Y está la raza bien filosa. Que si le da la papa. Que si no se la dan. ¿Qué va a pasar con la papa? Y es al momento lo que les pude comprar. Ya se puso el comandante del chaleco. Iván. ¿Qué onda pues? Está güero. ¿Qué tranza? Todo serio. Un saludo a Fundillón. De Casas Grandes. Que me está viendo. Muchas gracias por el café que me mandó. Por el termo. Por la mayonesa. Me trajo una despensa más o menos. El Fundillón. Estos chalecos los puede comprar ahí en Seinca. Seguridad de Industria de Cabo. El mono. El mono. El mono. No, ese es más caro. Ese es más caro. Es un color. Ahí vienen las muchachas preocupadas por la papa. Y se vinieron a pie. Se dejaron venir las muchachas por los sacos de papas. Así nomás. ¿Qué hubo le quién anda ahí? Algonadas. Vaya que van al baile. Que no las dejen ir al baile. Solas. Solitas. Y solas. No puedo cantar porque los me restringen. Acuérdense que el domingo va a estar el carno escalante. En el plan. De Pueblo Viejo. Gratis. Free. Mira este. Salió más veloz. Hasta acá metió el carro. Algo bien. Allá están las muchachas. Allá están las muchachas. Andan viendo. Dicen que aplastó un amigo. Pero no creo. Que está aplastado una persona ahí. Hoy día primero de junio. Del 2023. Vamos a ver hasta acá. Estos son los muchachos de los bomberos. Este es el motor. Está jodido en el motor. Suena. Aquí están los sacos de papas. Un saco me dice. Güero llévame. Un saco. Son varios sacos. Están aquí. al levantón siguen metiéndose los carros por un lado algo bien están aquí al levantón al corre y pisa hace días se nos volteó uno de piña ahora de papa así se nos volteó un té de guayuana pero no te llamas eso, una papesta algo bien uno de Coca-Cola sería bueno para el calor, para los calores ya llegó la Guardia Nacional vamos a repostar a Soso Soso para la victoria, para la victoria viene por papa luego están disponibles uno, dos, tres, cuatro cinco sacos aquí, seis sacos sacando los seis sacos pues ya se viene toda la mazorca seis sacos un saludo para que me está tomando foto la muchacha salí bien aquí no pasa nada, ni va a pasar pero le va a dar chorro de tanta papa que coman ahorita anda a traer una escaldada de la lengua de tanta piña que comieron ah, traen un chorro me dice la vecina como me emparo el hierro pues deja de comer piña donde me dan la escena de hormiguero donde me dan la escena de hormiguero pues seguro es un chingo de piña la que agarraron está algo bien si tú andas por estos lados pues evita la pena está muy calmado la circulación está tranquila algo bien algo gacho para abajo para esta están los bomberos vamos a hacer ahora el almanaque 20-24 de los bomberos para que vayan apuntándose ya los mandé al gym todos van a estar bien papacitos ni los van a conocer algo bien el almanaque va a poner enero él me dijo que febrero por el amor y la amistad y que quería estar desnudo con una manzana en la boca y le dije que no pero pues ya saben como es la raza usted diga usted diga que si el comandante de bomberos quiera que sea febrero el día del amor y la amistad o junio el día del papacito algo bien ya lo estás armando ya, ya lo estoy armando nos vamos con esta triste imagen raza querido auditorio estamos pendientes de lo que se siga sucediendo la verdad no 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 no